Bueno, pues hoy sí me peiné y aquí en La Fregadera vamos a entrevistar a Peso Pluma. ¡Vámonos! Hola chavos, brothers y brothersitas, yo soy Serralde y gracias por estar conmigo aquí en La Fregadera, que es el show donde hacemos la misma jalada todos los días. Hoy vamos a entrevistar a Peso Pluma, brothers, y chequen lo que nos dijo cuando le preguntamos que nos describiera su historia en 30 segundos. Una montaña rusa, la montaña rusa más rápida del mundo. Mi vida siempre ha sido loca y mis sueños y mis metas siguen siendo las mismas. Sigo trabajando para lograrlo. Bueno, su historia ha sido rápida, brothers, pero si nos vamos a poner a analizar la historia de los corridos, viene desde la época de la Revolución Mexicana, caray, donde por falta de medios de comunicación, periódicos y pues hasta redes sociales, la gente escribía canciones para informarle a los demás lo que estaba pasando en esa época. Mujeres soldaderas, alegres mitoteras, eran como unas fieras enfrentando la ocasión. Imagínense a Zapata posteando en Instagram, caray, aquí comprando balas para irle a partir su mandarín de engajos a Álvaro Obregón. Y luego llegan los tigres del norte con los narco corridos, caray, que son canciones que hablan de ese tipo de transacciones ilegales. Y de cómo cruzan, pues producto de México, Estados Unidos y mil cosas, caray. Está cerrada contra escandado. Regresando al tema, mejor vamos a ver qué nos dijo Peso Pluma cuando le preguntamos cuáles eran sus metas en su vida. Fíjate, una meta es que quisiera ganar un Grammy y estoy trabajando para ello. Pues me quisiera ver en todas las alfombras rojas, en todos los premios y en los festivales más importantes. Y hablando de llegar a todas partes del mundo, algo que tiene que ver mucho con eso es la vestimenta que ahora usan, chavos. Ahora todos estos Peso Pluma, Natael Cano, Gabito Ballesteros, se visten como si estuvieran cantando canciones de hip hop o de rap. Entonces ahora ya no tienen que vestirse ni con sombreros, ni con botas picudas, ni con letejuelas como en la época de Juan Gabriel, caray. Antes parecían piñatas los hijos de su maíz. Volviendo al tema, caray. Vamos a ver qué nos dijo Peso Pluma cuando le preguntaron ¿Te imaginabas estar entre los primeros cinco? Era un sueño, era un sueño. No me lo imaginaba la verdad, pero sí era un sueño. Era un sueño que sabía que se podía cumplir y hoy lo cumplimos. Significa mucho para nosotros y ser los primeros artistas que están poniendo ahí la bandera y que la estamos levantando tanto en alto se siente un orgullo impresionante y un orgullo muy grande de ser mexicano. Y la verdad sí es cierto, chavos. Por ejemplo, estos exponentes de los corridos tumbados, como les había dicho, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Natael Cano, pues han hecho que otros artistas americanos y hasta de otros géneros vengan a cantar corridos tumbados. Por ejemplo, ahí tenemos al Bad Bunny. Tenemos hasta el Snoop Dogg o el Ice Cube. ¿Por qué? Pues porque han hecho accesible este género para muchas otras personas. Y mucho tiene que ver, como les decía, pues la vestimenta que usan. Porque, a ver, pongamos este ejemplo. A todos nos gusta jugar fútbol. Pero imagínense que para jugar fútbol nos tengamos que poner zapatos de tacos, espinilleras, shorts y el uniforme para jugar una cascarita en la calle. Pues sería absurdo, caray. No todos podrían jugar fútbol. Hablando del fútbol, la selección mexicana sigue dando puras vergüenzas, chavos. Acaban de perder contra Estados Unidos de la forma más vergonzosa. Puras penas. No sé por qué seguimos apoyando a las... Volviendo al tema, chavos. Mejor vamos a ver qué nos dijo Peso Pluma cuando le preguntamos cuál era su memoria favorita de este álbum. Creo que fue el meterme en el estudio cuando estuve con los plebes, cuando estamos básicamente viviendo lo que hacemos día a día, pero internarnos nosotros en un campamento solitos y decir, de aquí nos salimos hasta que salga todo. Y eso es uno de los momentos más bellos que en el álbum que pasaron, que nos internamos todos en el estudio y todo salió como debió de ser. Y sí, lo padre de los corridos tumbados, chavos, es que no se pueden copiar por otras culturas. O sea, va a ser muy difícil que un reggaetonero o un colombiano saquen un corrido tumbado porque los instrumentos son muy mexicanos, son muy, como dice el nombre, muy regional mexicanos, caray. Y por eso otros cantantes de otros mercados vienen y colaboran con artistas mexicanos pues a cantar ese tipo de géneros porque no tendrían la autoridad, no se les creería si sacan algo así. Y no pasó esto con el reggaetón, el reggaetón es muy diferente. El reggaetón empezó en Puerto Rico y lo cantan ya colombianos, venezolanos, españoles, lo canta todo mundo porque es un género que se puede copiar con la computadora. Cualquiera lo puede hacer. La música regional mexicana, los corridos tumbados, no. Ahora vamos a ver qué nos dijo Peso Pluma cuando le preguntamos cuál era la canción favorita de este álbum. Híjole, es muy difícil escoger dentro de tantas que son muy buenas, pero si pudiera escoger una, bye. La inspiración de bye es una mujer, la inspiración de bye es una vivencia que yo pasé y que yo la escribí para mí, no tenía pensada sacarla y hasta que un día me animé. Y pues sí, se dirá fácil, pero está la verdad muy difícil. Esta canción ya tiene 34 millones de views en YouTube en dos semanas, brother. Como les digo, se dice fácil, pero la verdad es increíble lo que están logrando Peso Pluma, Natal Cano, Gabito Ballesteros con este tipo de género, brother. Increíble. Chequen lo que dijo Peso Pluma cuando le preguntamos qué quieres que se lleven tus fans, cuando te van a ver a un concierto o cuando escuchan tu álbum. Chequense. Quiero que se lleven bailes, quiero que se lleven lágrimas, quiero que hagan de todo mi álbum, quiero que lo disfruten como nunca, quiero que cuando vayan a llorar lloren, quiero que cuando vayan a cantar canten con todas las ganas y que sobre todo lo disfruten cada canción que hay en él. Pues yo la verdad estoy con muchas ganas de oír el álbum de Peso Pluma, brothers, que la verdad ya viene. Tengo muchas ganas de oír esos arreglos, esos requintos, ese trombón con botones, ese bajo transversal. Tengo muchas ganas de oírlo ustedes. Platíquenlo. Comentarios, brothers y bodrecitas. Suscríbanse, clica la campanita para que YouTube les avise cada que saquemos videos aquí en La Fregadera, que es todos los días y a cada rato. Los amo. La Fregadera